Pues muchas gracias Leonardo, nos ponen la presentación de Juan Ignacio también mejor. Pues muchas gracias Juan Ignacio, te hemos presentado antes pero no estabas todavía. Lo volvemos a presentar también para la gente que además se haya conectado durante este tiempo. Juan Ignacio Crespo es un analista de la actualidad y yo diría casi del futuro también, ¿no? Porque sus análisis son a largo plazo, ¿no? Muchas veces y mirando gráficos históricos. Y bueno, es colaborador habitual en uno de los principales medios de comunicación. Hemos tenido la suerte de tenerle también en otros eventos que hemos organizado en Uniense. Y es el autor de un libro, pues que yo también recomiendo a todo el mundo, si es que alguien tiene todavía que es Las dos próximas recesiones, en el que dibuja un poco precisamente la trayectoria actual de los mercados. Decía yo antes, un libro publicado antes del Whatever It Takes de Draghi, ¿no? Con todo lo que eso significa. Entonces, yo creo que además como actualización, Juan Ignacio además en la red también hay, los que estáis aquí, hay muchos usuarios, muchos inversores que le tienen alta estima. De hecho, están la retransmisión hoy y están aprovechando para pedir que participes de vez en cuando, que crees un perfil. Sí, ya te lo lanzo. Y bueno, sin más, dejarte agradecerte también tu presencia aquí. Vamos a hacer la ponencia y después pasemos al turno de preguntas. Muy bien, pues muchas gracias, Vicente. Gracias por invitarme y mis disculpas por haber llegado tarde, aunque hasta ahora poco hubiera podido decir, ¿no? Yo hubiera querido titular esta presentación de otra forma, pero cuando yo la tenía titulada, me fijé en que Vicente la había titulado como Oportunidades de Inversión, ¿no? Yo la iba a titular Rumbo a 1980. Como sabéis los que me conocéis, yo siempre pregunto, ¿a qué se parece esto? Y empiezo a mirar en la historia a qué se parece. Y me he encontrado, pues, que el parecido mayor de todo lo que está documentado, digamos, de los 115 años de Dow Jones Industrial, pues, a lo que más se parece es a 1980. Eso lo he dejado para el final. Antes vamos a hablar un poco de la situación económica mundial, de la zona euro. Mencionaré muy de pasada si el euro está fuera de peligro o no. Comentamos los hechos más recientes. Entonces, toda esta parte la conocéis todos, con lo cual intentaré ir muy deprisa. Y luego, ¿qué harán las economías y qué harán los mercados? Bueno, la economía mundial está en desaceleración. En ese gráfico está el índice de sorpresas económicas de Citigroup. La línea azul es la que es relevante a efectos de lo que quiero contar. Y, como veis, está cayendo fuertemente casi a los niveles, alguno de los momentos peores de los últimos años. Los PMIs que se han ido publicando de China, de Europa y de Estados Unidos son bastante negativos en Europa a recesión, tanto en el Reino Unido como en la Europa continental, y apuntan desaceleración muy fuerte tanto en China como en Estados Unidos. En el gráfico de la izquierda veis que la línea color teja y la línea roja, que son las de Estados Unidos y China respectivamente, pues están cayendo. Y las otras, la del Reino Unido y la de la Eurozona, están por debajo de 50, que es el nivel a partir del cual se considera que las economías se desaceleran muy fuerte o entran en recesión. Y a la derecha tenéis, pues, por países de la Eurozona, y están todos en recesión, excepto Irlanda, que está a punto de entrar en ella. Bueno, en la Eurozona recesión, en este gráfico, se ve lo bien que funcionan los PMIs. Los PMIs, aquí tenemos, veis que hay unas bandas de color rosa, esas bandas son la recesión europea, o dicho de otra forma, los momentos en los que ha estado el PMI conjunto de la Eurozona, por debajo de 50, y coincide con la recesión que se inició en España en el último trimestre del año 2011. En Alemania, los datos últimos del IFO, que es el Índice de Confianza Empresarial, y el CIU, que es el de Sentimiento de los Inversores y Analistas, como veis, se han dado la vuelta y están cayendo. Aquí se ve la relación que tiene el IFO con el Producto Interior Bruto Alemán, que los sigue prácticamente como un guante. ¿Está el euro fuera de peligro? Bueno, eso no se puede decir nunca, pero yo siempre, desde el principio de la crisis, he apostado, porque el euro iba a sobrevivir, quiero decir, desde el principio de la crisis, de la parte de crisis que afectó al euro, a partir de los problemas de Grecia en enero de 2010, y lo he apostado basándome en estos tres pilares. Por una parte, el euro es la segunda moneda de reserva mundial, la eurozona está en equilibrio comercial con el exterior, si no fuera así, el euro ya habría desaparecido, si hubiéramos necesitado financiación exterior para el conjunto de la eurozona, y finalmente la interdependencia de los bancos centrales. Bueno, esto no está actualizado, pero, en definitiva, es que el euro representa más o menos el 25% de las divisas de los bancos centrales. Entonces, esta es una línea que nos da un poco la idea de cómo está la cuenta corriente del conjunto de la eurozona, que está ligeramente en positivo, y eso hace que no se necesiten capitales exteriores para financiar a la eurozona. Y esto es lo más reciente y lo que se ha empezado a utilizar con más furor en los últimos meses o en el último año y medio, ¿no? Que es la posición acreedora o deudora que tienen los bancos de la eurozona con el conjunto del eurosistema. Entonces, la línea de arriba, la azul, es Alemania, es el Bundesbank y su posición acreedora en el conjunto del eurosistema. Y la debajo del todo, la roja, es la posición deudora del Banco de España en el conjunto del eurosistema. Como veis, es prácticamente simétrico lo que financia Alemania, prácticamente es lo que debe España, ¿no? Bueno, es lo que debe España más lo que debe Italia. Aquí se ve muy bien esa simetría. La parte de arriba del gráfico, la parte marrón, es la posición acreedora de Alemania, Holanda, Luxemburgo y Finlandia en el conjunto del eurosistema. Y la de abajo, la deudora de Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y España. Bueno, si los alemanes quieren cobrar en algún momento el Bundesbank esa deuda que tenemos con ellos, el euro tiene que sobrevivir. Ha habido incontables discusiones sobre este tema, sobre qué significaba exactamente esto. Esto no significa nada ni tiene ningún peligro mientras se mantenga el eurosistema. Pero si desaparece, ahí habrá una posición acreedora y otra deudora y los deudores seremos incapaces de pagar. Bueno, la posición ha mejorado la de España en los últimos tiempos. Como veis ahí, la posición, la línea de color teja es la deuda que tenía con el BC, el conjunto de la banca española, que ha ido bajando desde finales del año pasado, vamos, o desde el mes de septiembre-octubre. La de Italia se mantiene igual. Los hechos más recientes son, en definitiva, unos PMIs que se desaceleran en todo el mundo, con lo cual economía mundial en desaceleración, las materias primas que caen de precio y los tipos de interés que siguen bajando, incluso ya en los países que se comportaban peor, como los del sur de Europa. Y a la vez, en cambio, las bolsas parece que están descontando tiempos mejores con subidas que no cesan, por lo menos en algunos países. Esta es la ilustración de la caída del precio de las materias primas. En lo que va de año han caído un 4,1%. Ahí se ve la caída del precio del cobre. El cobre es un indicador muy bueno de cómo va la economía mundial. Y el cobre ya acumula 9,5% de caída en lo que va de año. Y ahí se ve la caída del precio del oro en diferentes monedas y también su recuperación. Una caída muy fuerte que conocéis todos de estos últimos días. Este gráfico, lo he incluido, no viene muy a cuento, pero es muy bonito porque refleja que la posición del oro en este momento, en términos reales, estaría exactamente igual que en el año 1980. Es decir, que a lo mejor sí viene un poco a cuento. Bueno, refleja también la caída y posterior recuperación del oro en estas semanas atrás. De conjunto, si vemos las materias primas por grupos, pues ahí está claro con lo que va de año, los que más han caído son los metales preciosos, con un casi 14%, los metales industriales con un 8%. Y bueno, ya de conjunto, el índice de Standard & Poor's, un 4,1% que veíamos antes. Y yendo por materias primas individuales, la peor la plata, con una caída del 20%. Y yo ubicaría por ahí, hacia la mitad de la tabla está el barril de crudo Brent, que ha caído un 6,1% en lo que va de año. O sea, en definitiva, caída del precio de las materias primas, en algunos casos muy fuerte, ¿no? En lo que va de año. Y tipos de interés que también caen, en algunos casos de forma espectacular, como Portugal, que ahí se ve que ha bajado la rentabilidad del bono a 10 años, desde un 16% de primeros de 2012 a un 6%. ¿Qué harán las economías? Bueno, ahí en ese gráfico, luego en esos gráficos está el exceso de capacidad de la economía norteamericana y el de la eurozona. Está claro que las dos están funcionando muy por debajo de su capacidad, con una capacidad utilizada que está por debajo de la media histórica, vamos, la media al menos de los últimos años. Pero los bancos centrales no paran de inyectar liquidez. En este momento, el balance del banco central japonés respecto a su producto interior bruto está en el 33%. Ha llegado casi a alcanzarlo el del banco central europeo, que como veis es la línea azul clara, que a partir de finales del año pasado, cuando los bancos han empezado a devolver los préstamos del LTRO, pues ha empezado a decrecer el balance. Los otros son la reserva federal y el banco de Inglaterra. La reserva federal está como en un 27%. El banco de Inglaterra en un 27% y la reserva federal en un 20%, ¿no? De conjunto, los bancos centrales se ve ahí que han inyectado del orden o tienen inyectados ahora mismo o sus balances acumulan unos 9 billones de euros. Pero quien ha pasado por la izquierda a todo el mundo es el banco de Japón, con su objetivo de duplicar la base monetaria, lo que le va a llevar a que el porcentaje que representa su balance sobre el PIB japonés pase de ese 33% que veíamos antes a dentro de dos años el 60%. Esto es otra manera de verlo, con la propia oferta monetaria que pasa del 29% del PIB al 55%, o con la deuda que va a tener en su poder, la deuda pública japonesa que va a tener en su poder el banco de Japón, que pasará del 12% al 23% en estos dos años próximos. Eso por hablar de Japón, pero si hablamos de Estados Unidos nos encontramos con que Estados Unidos tiene un gran banco malo que nadie llama banco malo, que es el sector público norteamericano. A mí me gusta mucho este gráfico porque refleja como en el año 2010 los activos financieros de las empresas avaladas implícitamente por el gobierno, que son Fannie Mae, Freddie Mac, etc., pasan de 3 billones de dólares a 7 billones de dólares. Ya sabemos dónde está el banco malo norteamericano. Pero por si eso fuera poco y aparte de todo lo que había comprado la Reserva Federal en los primeros momentos de la crisis y todo lo que ha expandido su balance con el cuantitativism 1 y 2, en la actualidad está comprando 45.000 millones de deuda pública por mes y 40.000 millones, y esto a mí me parece mucho más interesante, de productos hipotecarios. O sea, ya vemos los bonos hipotecarios por despachar rápido el tema. Lo que quiere decir que, cuando termine el cuantitativism este mínimo, la Reserva Federal va a tener una acumulación adicional a lo que haya tenido de medio billón o más de medio billón de dólares en activos hipotecarios. Pero no solo esto. En este momento, el sector público norteamericano, según un dato del Comité del Congreso sobre Servicios Financieros, está avalando el 90% de las titulizaciones hipotecarias. Normalmente avalaba el 25% o el 50%. Bueno, la productividad de la economía de Estados Unidos, que en definitiva, sobre lo que pivota la evolución de la economía, la tenéis ahí, antes de las recesiones, suele caer. No siempre cuando cae hay una recesión, pero siempre que hay recesión antes ha caído la productividad y vemos que está cayendo tras una recuperación transitoria que tuvo en estos dos años atrás. Y en el beneficio unitario de las empresas no financieras de Estados Unidos, que es otra de las maneras de medir la proximidad de una recesión, también se está aproximando a cero. En crecimiento interanual. Bueno, aleja las economías, están desacelerándose todas. Mi tesis es que la americana terminará entrando en recesión. De hecho, ECRI, que es uno de los que mejor controla el ciclo, ha dicho que está en recesión desde julio del año pasado. Yo creo que eso es un poco exagerado. Mi idea es que habría entrado en recesión muy a finales de año o comienzos de este. Ya está todo por ver. Los últimos datos de PIB americano que salieron el viernes, según ECRI, sitúan el PIB nominal en un crecimiento interanual del 3,4%. Cada vez que se sitúa por debajo del 3,7%, según ECRI, insisto, hay recesión en la economía norteamericana. La economía china no va a entrar en recesión, pero sí para ellos la recesión es pasar del 9% al 7,5%, al 7% o al 6,5%. Y la economía europea está en recesión, con lo cual ahí no hay que darle muchas vueltas. Bueno, este es un gráfico que conocéis los que habéis estado en otras conferencias mías. Esta, digamos, que es una profecía que yo hice en mayo del 2009. Estaba yo trabajando entonces para Thomson Reuters en una presentación a clientes cuando todo el mundo estaba aterrorizado con las bolsas, pues yo enseñé este cuadro y comenté que en el futuro las bolsas iban a hacer eso. La verdad es que decir que iban a hacer eso no tiene mucho mérito porque es decir, subir y bajar que es lo que dicen, lo que hacen siempre, pero decir en aquel momento que era mayo o que apenas habían empezado a recuperarse de los mínimos de marzo que iban a recuperar prácticamente todo y volver a caer, pues la verdad es que tenía un poquito de audacia. Bueno, posteriormente la profecía se fue cumpliendo como veis en como el gráfico fue evolucionando hasta llegar ahí. Prácticamente había sido como, se había ajustado como un guante a unas flechas que yo en realidad tracé al tumtún, es decir, simplemente subir hasta alcanzar los máximos y bajar de nuevo. Pero a partir de finales del año pasado se empezó a distorsionar un poco y ahora mismo el Dow Jones ha superado ya el máximo histórico anterior que según las flechas que ya había trazado pues no debería superarlo, ¿no? Bueno, naturalmente lo ha superado pues en unos 700, 800 puntos y en esa situación estamos. ¿Qué va a pasar a continuación? Lo curioso es que estamos en un momento crítico para ver cuál va a ser la evolución de la bolsa americana porque el Standard & Poor's que tampoco suele superar los máximos históricos anteriores en situaciones de crisis como esta está rompiendo el máximo histórico. Ahora mismo he mirado en el iPhone y estaba en 1594 que es el máximo histórico que hizo hace como dos o tres semanas y que a su vez era ya romper los máximos históricos anteriores. Con lo cual es un momento clave para ver si volvemos al patrón de comportamiento que yo le asigno a las bolsas para periodos como este o los índices americanos rompen ya con determinación y siguen subiendo en cuyo caso estaríamos en aguas completamente sin cartografiar porque en ningún momento de crisis tan intensa como la que se está viviendo en el mundo y la economía americana tan sujeta digamos con asistencia sanitaria la asistencia sanitaria que he comentado antes del gran banco malo y de la Reserva Federal bueno pues obviamente la liquidez estaría haciendo que esto este patrón saltara por los aires y ya no tendríamos orientación o yo no tendría orientación el PER siempre sería una orientación ¿no? Bueno ¿qué ocurrió en 1980? En 1980 las bolsas habían hecho prácticamente lo mismo que hemos visto hasta ahora fijaos como era en febrero de 1980 se había producido una gran caída del Standard & Poor's entre el 73 y el 74 una recuperación hasta prácticamente recuperar todo cinco años después a finales del 79 fijaos que aquí hemos recuperado todo en cuatro años entre marzo del 2009 y marzo del 2013 ¿no? allí entonces tardaron cinco un año más pero si ponemos los dos gráficos juntos desde los momentos en los que empezaron las bolsas a hacer el movimiento lateral veréis que prácticamente la recuperación de ambos es milimétrica ¿no? lo único que ahora la recuperación se ha hecho más deprisa bueno ¿qué más ocurría en enero de 1908? caía el precio de las materias primas ese es el índice CRB de Thomson Reuters y se ve que en febrero alcanza un mínimo un máximo perdón titubea cae recupera y ya cae de forma continuada durante los 20 años siguientes el oro como una materia prima más cayó con la misma fuerza recuperó prácticamente todo e inició una caída de la que no se recuperó ya hasta 20 años más tarde el precio del petróleo hizo una caída del 20% también en esos primeros meses de 1980 y ahora voy a infringir uno de los principios que tú has comentado antes que es decir lo que van a hacer las divisas que estoy contigo que estoy de acuerdo aunque las divisas es muy complicado predecirlas pero yo creo que el dólar no porque es tan regular tiene un patrón tan claro que es relativamente fácil bueno luego como todo te puedes equivocar pero el patrón es muy evidente bueno pues en febrero de 1980 el índice dólar hizo un mínimo y empezó a subir como estamos hablando de índice dólar cuando el gráfico la línea del gráfico sube quiere decir que el dólar se fortalece esa fortaleza duró desde 1980 hasta el 85 bueno si vamos a la derecha del gráfico vemos que en 2010 el índice dólar ha hecho un mínimo relativo y se ha empezado a recuperar va a continuar o no esa recuperación bueno es lo que veremos a lo largo de los próximos años yo creo que sí y si lo miramos por el euro sintético es decir el euro reconstruido hacia atrás con las monedas que lo forman y los pesos que se le asignaron pues vemos que en febrero de 1980 ocurrió exactamente lo mismo el euro tuvo un bajón recuperó y de nuevo cuatro años cayendo si lo comparamos con este gráfico que es también el del euro pero ya el euro de verdad aquí no hay parte que corresponda al euro sintético lo que vemos es que el euro contra el dólar hizo un máximo en unos 60 en 2008 con la crisis y desde entonces de una manera muy enrevesada y con altibajos pero la línea de tendencias claramente de caída del euro esta mañana leía en un blog de un colega que el euro estaba más fuerte ahora que al comienzo de la crisis este gráfico muestra que el euro está bastante más fuerte perdón bastante menos fuerte que al comienzo de la crisis está en 1,30 y al comienzo de la crisis estuvo en 1,60 contra el dólar mi idea es que debería continuar esa línea de tendencia bajista y probablemente para llevarnos a 1,10 1,05 e incluso 1 ¿qué pasaba con los tipos de interés en 1980? la CED culminaba una subida de tipos ahí en febrero marzo de 1980 luego los bajaba y luego los volvía a subir fuertemente los tipos de interés reales a corto plazo en 1980 estaban en 0,74 estoy hablando del dólar y ahora mismo están negativos naturalmente porque los tipos están en 0 y la inflación no está en 0 y los tipos reales de largo plazo los de 10 años en febrero de 1980 estaban en negativo en menos 2,80% y ahora mismo están en ligeramente positivos ahí es difícil hacer la comparación porque la situación actual de tipos tan bajos es que prácticamente no tiene precedentes salvo que nos vayamos a justo después de la segunda guerra mundial ¿qué hizo el estándar Impulse en estas circunstancias? hizo ese máximo de febrero de los 80 hizo un recorte de entre el bueno según como lo mires entre el 18 y el 20% ¿no? y luego recuperó pero para hacer una subida de un 40% bueno esa es mi apuesta para el para el estándar Impulse si no se desmadra completamente y estuviéramos en aguas sin cartografiar un retroceso del 15 y 20 y luego una subida bastante fuerte y ahora voy a cambiar completamente a pegar un volantazo y nos vamos a Japón ¿qué ha pasado en Japón estos 23 años y qué va a pasar a partir de ahora? bueno la bolsa de Japón pinchó en 1990 el 1 de enero además una fecha tan señalada y desde entonces no ha parado de caer hasta hace unos meses ha llevado a perder el 82% y a mí siempre me ha recordado mucho el comportamiento del Dow Jones después del crack del 29 tardó 25 años en recuperar veis en la línea de abajo que es el Dow Jones que tarda 25 años en recuperar los niveles antes del crack del 29 y la comparación con el Nikkei lo que indica es o que el Nikkei sube en dos años un 300% o que no se va a parecer nada al Dow Jones bueno esto suena todo a disparate pero dentro de dos años lo vemos si el Nikkei se fuera a comportar como el Dow Jones le quedarían dos años para recuperar todas las pérdidas eso supone como decía un 300% de subida desde los niveles mínimos del año pasado la verdad es que es casualidad que sean dos años cuando tendría que recuperarlo cuando el Banco de Japón se ha marcado el objetivo de dos años para duplicar la inflación y el de dos años para duplicar la base monetaria ¿no? bueno es posible que suban 300% en dos años bueno todo es posible pero hay una cosa curiosa la capitalización de las bolsas suele crecer con la inyección de liquidez con la base monetaria si la base monetaria crece lo que dice el Banco de Japón que va a crecer por lo menos tenemos si se cumpliera lo que digo en el punto 2 la capitalización se duplicaría y con eso ya tendríamos un 100% de subida ¿no? a ver cómo llegamos hasta el 300% de momento solo tendríamos un 100% bueno ¿ha habido algún índice que en dos años suba el 300%? seguro que yo no he rastreado bien y que hay muchos más ejemplos pero el Dow Jones entre el 92 y el 99 que son 8 años subió el 300% es decir subió a niveles del 2500 a niveles de 10.000 11.000 ¿no? el propio Nikkei entre el 84 y el 89 subió exactamente la misma cifra de 10.000 a 40.000 son los años justo de la burbuja donde en Japón se dispararon los precios del sector inmobiliario y también la bolsa el Bovespa el índice de bolsa más conocido de Brasil pues hizo lo mismo recientemente en cuatro años en la primera parte de la década y la bolsa de Shanghái en los dos años previos a la crisis financiera ahí tenemos ya un ejemplo de una bolsa que sube en dos años el 300% ¿ocurrirá con el Nikkei? bueno lo veremos en dos años si ocurrió o no ocurrió de momento la arrancada desde noviembre del año pasado no podría ser más fuerte pero hay que tener a la vez cuidado porque la inyección de liquidez no siempre hace subir el precio de todos los activos aquí tenemos un gráfico muy bonito cortesía como todos los demás de Thomson Reuters que junta que junta el precio del oro con la política cuantitativa monetaria cuantitativa de la Reserva Federal y como ha ido eso influyendo en el precio del oro veréis que con el cuantitativo y sin uno el precio del oro sube con el dos sube también pero con el tres hacia el final del gráfico a la derecha el precio del oro cae a pesar de que los activos de la Reserva Federal siguen subiendo y aquí hay otro ejemplo que es un poco complicado de ver porque a ver la línea naranja es la cotización del euro dólar que como hemos visto hizo un máximo de unos 60 y después tendencialmente ha estado cayendo y la otra línea es un cociente es el cociente entre el balance de la Reserva Federal y el balance del BCE de forma que cuando crece el balance del BCE la línea sube cuando crece más el del BCE que la Reserva Federal no, perdón el FED que el BCE y cuando crece más el balance del BCE que el de la Reserva Federal la línea baja si os fijáis desde 2008 cada vez que sube la línea lo que quiere decir que está subiendo está subiendo el balance de la Reserva Federal más deprisa el dólar se debilita y cuando crece más deprisa el cociente o crece más deprisa el balance del BCE el euro se debilita luego volvemos a este gráfico para no perder demasiado tiempo si nos deja Vicente ¿cuál era mi visión de comienzos de año? mi visión de comienzos de año yo además pongo mi dinero donde pongo mis palabras o sea que esto es mi apuesta y que la puedo cambiar en cualquier momento por eso tampoco os fíéis de ella porque no estamos en contacto todos los días y la cambio no puedo deciros yo la he cambiado pero mi apuesta era un fondo indexado de bolsa japonesa con cobertura de riesgo de cambio indexado para no llevarme sorpresas de que sube la bolsa y mi fondo no sube y con el riesgo de cambio cubierto porque obviamente subida de la bolsa en Japón es depreciación del yen que te anula parte de las ganancias o te las podría anular todas un fondo monetario en dólares por esa apuesta de que el dólar se va a fortalecer un fondo indexado de renta variable en USA pero después de que retroceda el estándar en PURS 500 un 15% como no ha retrocedido yo ahí no he entrado deuda pública española que esto a lo mejor os tira de espaldas en corto, medio y largo plazo y bueno hago la reserva que ya insisto en la reserva que acababa de hacer durante el año puede haber cambios súbitos y por lo tanto no os fiéis de mí ¿qué ha ocurrido con esas rentabilidades? ¿cómo han funcionado? bueno aquí están las rentabilidades de los diferentes activos en este gráfico el Nikkei un 33,2% en moneda local es decir con cobertura del riesgo de cambio el segundo activo más rentable son yenes por dólar el tercero los países desarrollados las bolsas de países desarrollados el cuarto los bonos del gobierno español y el quinto el índice dólar entonces yo he marcado lo que eran mis apuestas que son índice dólar deuda pública española y el Nikkei por ahora va funcionando veremos en el futuro bueno el cerebro está programado para buscar patrones y eso es lo que yo lo que yo hago continuamente y lo que vosotros pacientemente me habéis aguantado gracias muchas gracias si tenéis una visión a lo mejor a medio plazo sería distinto pero a corto plazo o a corto medio plazo para Ignacio si hubiera una caída un 15% vosotros estáis positivos justo a tres meses ¿no? y habéis eliminado los motivos vaya mi pregunta es en esa cartografía que al final lo que buscamos los patrones que buscamos no estamos en una situación tan anormal históricamente que es complicado aplicar mapas de otros tiempos por ejemplo con la reserva federal con esa expansión de balances tan bestial y luego respecto a algunos de los puntos negativos esa mejora del mercado inmobiliario que efectivamente veis estas incertidumbres que ha planteado Juan Ignacio justo de que está tan apoyado por el sector público ¿cómo lo veis? que muy pesado ¿como lo veis? ¿empiezo? sí perfecto lo de la cartografía es verdad que la verdad que todas estas inyecciones de dinero en tal magnitud no se ha visto en la historia ¿no? y muchas de las políticas que se están llevando a cabo son nuevas y todavía no sabemos el resultado y de hecho cuando decía ¿qué modelo está funcionando mejor? es porque están siendo muy ortodoxos en la manera de combatir y muy diferentes a la hora de combatir dichos problemas nosotros la verdad que en Esroder a la hora de construir nuestras carteras y de posicionarnos por supuesto tenemos en cuenta la macro pero también lo que hacemos es hablar con las empresas ¿no? al final yo creo que el feeling que tienen los propios empresarios de ¿cuánto tengo que producir? ¿necesito más inventario? menos inventario que puede dar también un poco esa medida de si están más positivos o no de cara al futuro la verdad que me ha hecho gracia porque algunos de los datos que ha dado Juan Ignacio por ejemplo el del el del crecimiento los beneficios de las empresas americanas que están cero pueden sonar contradictorios con lo que yo he dicho que están en máximos históricos pero la realidad es que es el mismo dato mirado de dos prismas distintos y las dos realidades son verdades hemos visto una línea así y que es cierto que ahora se ha estancado en cuanto a los beneficios con lo cual es cierto que están en máximos y que ahora no hay crecimiento con lo cual como mirar esto o si hay un patrón detrás también depende muy mucho de quien mire dicho patrón el análisis técnico yo la verdad que no soy especialista ahí no podría entrar en cuanto a dichas señales sé que a mucha gente les puede ayudar sobre todo en algunos de los fondos de mi casa se utilizan cuando ya está tomada la decisión para ver el mejor momento de entrar pero como digo nosotros más que por buscar patrones históricos que al final bueno al final queremos decirles que ninguno tenemos una bolita de cristal de lo que podemos decir ojalá pudiéramos acertar porque desde luego que si acertásemos siempre seguramente ninguno de los dos estaríamos aquí porque seríamos ricos y no necesitaríamos trabajar pero que lo que sí que es importante yo creo es analizar dichos datos en el caso de que uno prefiera análisis técnico como en el caso de Juan Ignacio que me parece igual de loable que mirar los datos de las empresas que lo busque pero que también se hagan la pregunta puesta ¿no? ¿quién tiene razón? él yo será una mezcla de los dos en algunos casos tiene más sentido lo que ha dicho él y en otros la mía nadie tiene la verdad y lo que aquí también yo creo que tenemos que fomentar es oye vamos a pensar también vamos a pararnos vamos a pensar esos datos que nos han dado y cuál nos convence ya se me ha olvidado la segunda pregunta bueno no el sector inmobiliario el sector inmobiliario el sector inmobiliario es cierto que la FED está recomprando cantidades ingentes en lo que son los MBS famosos de Fannie Mae Freddie Mac Ginnie Mae etcétera y que esto puede que haga de soporte de dicho mercado pero al final la inversión o sea el dinero que ahí hay metido eso no está recomprado por el Estado esos son los individuos al final que necesitan financiación para comprar esas casas o sea eso lo que está más sencillo es la obtención de ese capital para poder acometer dicha inversión pero ahí no entra para nada la Reserva Federal como digo salvo en el punto de hacer más fácil o que llegue ese dinero al inversor final como he dicho empezamos a ver una vez más esa vuelta y ciertas señales al alza con lo cual en historia los datos son muy negativos pero una vez más aquí sí que también hay que mirar un poco hacia donde apunta dicha señal y como decía normalmente las grandes oportunidades también salen en los momentos más turbulentos y es cierto que no sé si mañana va a subir o bajar la bolsa eso ya se lo digo claramente pero que pero que desde luego de nuestro punto de vista esto es el comienzo de una recuperación que luego traerá otros problemas como he dicho antes que pueden ser inflación o cómo van a cometer luego el desapalancamiento que se ha llevado en Europa etcétera pero que en el momento actual desde luego que lo vemos así Bueno yo creo que no hace falta insistir el ver recuperación yo veo desaceleración en la economía mundial y esa desaceleración es lo que puede terminar justificando que las bolsas americanas alcancen ese tope y empiecen a bajar como hay argumentos y hay indicadores para todos los gustos siempre casi es una apuesta que ni merece la pena discutir mucho sobre el sector inmobiliario en Estados Unidos está soportado por el sector público así y todo es un sector que todavía no está comportándose normalmente hasta el propio el máximo experto de ese sector al que puede uno invocar que es Robert Shiller reconoce que a pesar del buen comportamiento de los últimos meses o año y pico que no es un sector que haya vuelto a la normalidad y desde luego está en life support es decir con respiración asistida por toda esa liquidez que le está proporcionando el sector público liquidez por una parte y respaldo vía garantías por otros vía avales ¿Alguna pregunta? Sí ¿Cómo ven la evolución de la prima de riesgo española el bono alemán y el tipo de interés de la evolución? La voy a hacer en voz alta para que la gente que la estación online han preguntado por la evolución de la prima de riesgo española el bono alemán y el tipo de interés Bueno el bono alemán desde luego que como hemos visto antes ha ido bajando durante los 30 últimos años y en los largos plazos está por debajo del nivel de inflación del 2% Desde mi casa la verdad que no creemos que esto vaya a repuntar dramáticamente y en el corto plazo de hecho creemos que las perspectivas es que este año y por lo menos el siguiente sigan en los mismos niveles tan bajos lo que no quiere decir que no haya digamos fluctuaciones por el camino pero dichas fluctuaciones desde luego que lo que si lo comparamos con la historia van a ser niveles muy bajos como digo en torno al 2% cuando digo el 2% hablo de los plazos medios largos La prima de riesgo la prima de riesgo hoy ha bajado de los 300 puntos básicos y si una vez más miramos el comportamiento que viene siguiendo desde la crisis desde el comienzo de la crisis la verdad que lo que vemos es una tendencia bajista pero una vez más con saltos creemos que vamos a llegar a los niveles antes de crisis cuando todos estábamos en 20-40 puntos básicos creo que no y no sería saludable para el mercado de hecho ¿por qué? porque al final cada país por mucho que nos empeñemos de la zona euro es distinto y los crecimientos son distintos las necesidades son distintas la productividad es distinta en qué nos enfocamos cada país es distinto con lo cual ¿por qué todos tenemos que pagar lo mismo? con lo cual yo creo que hay sí que es cierto que hay recorrido todavía a que dicha prima baje hasta dónde qué periodo para empezar ¿un año? 10 años 10 años me encantaría saberlo yo creo que sería un poco hacer así pero un nivel razonable de diferencial puede que sea pues yo que sé 100-150 puntos básicos pero cuánto tiempo va a tardar a eso y si entre medias no hay acontecimientos que todos desconocemos ya le digo que es un poco tirar un dado al aire así que sí esperamos bajada de la prima pero digamos que va a llevar tiempo y siempre y cuando no haya acontecimientos por el camino si hay una bajada es de 25 puntos básicos para lo que son los productos de inversión no creo que haya mucha diferencia puesto que el mercado lo ha descontado quizá para las empresas y al final tema de hipotecas etcétera sí que haya alguna mejora y si se hace es por eso pero si es por tema de inversión desde luego que para ganar eso habría que haber invertido ya antes ahí sí que no va a haber mucha diferencia bueno los mercados como sabemos todos se mueven entre dos extremos el miedo y la codicia ahora estamos en la parte de la codicia una vez más y con esa oleada de liquidez que supuestamente va a lanzar el banco de Japón y que ya ha producido efectos antes de que llegara ni un yen a ningún lado lo normal es que la prima de riesgo siga bajando y que llegue pues los 200 puntos y no los veo nada descabellados pero igual que la hemos visto la veremos bajar seguramente la volveremos a ver subir cuando los mercados empiecen con pánico a decir que miedo que miedo que no recupero mi dinero ¿no? hay ahorro mundial ahora mismo por 200 billones de dólares en cálculos que hace McKinsey con ese ahorro mundial se puede financiar los déficits de los estados año tras año sin ningún problema durante bastante tiempo por si eso fuera poco está la inyección de liquidez de los bancos centrales con lo cual quiere decir que las deudas públicas pueden llegar todas a niveles de rendimiento muy bajo incluido la española pero siempre con contragolpes contragolpes cuando prevalezca en vez de prevalecer que hago con este dinero que no le saco ninguna rentabilidad prevalezca la otra cara de la moneda que es uy lo que quiero es conservar mi dinero y la rentabilidad me importa un pito entonces 200 puntos tranquilamente sería algo bastante razonable el bono alemán terminará poniéndose como el bono japonés es decir con una bajada todavía considerable de rentabilidad y lo otro que era el tipo de interés bueno ya si el banco central europeo lo baja es simbólico porque no se va a transmitir a las empresas españolas esa bajada con lo cual nos da un poco un poco igual pero si lo normal es que lo vuelvan a bajar 025 muy pronto ¿no? hay otra pregunta que le salas si es un pósito de la relación histórica que he hecho con el norte yo quería hacer una reflexión a un pósito de esto y preguntarles que pensaban decir desde la crisis del siglo III del territorio human pasaron por el siglo el siglo XVI del siglo XIX del siglo XIX del siglo XIX etcétera hasta la actualidad lo que han hecho los estados han sido envilecer la medida todo ese envilecimiento y el resultado han sido guerras y alteraciones o guerras importantes físicos entonces lo que voy es a lo siguiente y me pregunto por ello el fraude o homaje masivo que está haciendo Japón que está haciendo Estados Unidos que Alemania no quiere hacer podría llevar a un desfalco por parte de los estados que al final no paga porque no se pagaba la deuda ni los romanos pagaban la deuda ni los reyes castellanos pagaban la deuda ningún estado ha pagado nada que va a pasar cuando los estados unidos no paguen a China China se va a cruzar de brazos esa es la pregunta te toca a ti primero lo siento a ver al final todos los mercados financieros como todos sabemos yo creo que se basan un poco en la confianza que tenemos a que se nos devuelva en donde invertimos y es por ello que hay países durante periodos de crisis que se llaman más refugio y ahí es donde se inyecta o van destinados más dinero y es por ello por lo que tienen tipos totalmente distintos Estados Unidos y Alemania de otros países y hay países donde quizá haya más miedo percepción de miedo y por tanto no se puedan financiar tan barato ¿qué pasaría si Estados Unidos al final decidiese no pagar? lo primero sería una revolución o sea yo no hablo de guerra porque al final no creo que haya ningún estado en el mundo que no tenga un porcentaje de sus reservas o como contrapartida deuda americana con lo cual si esto ocurriese yo creo que el menor de nuestros problemas es si lo que tengo invertido en Estados Unidos me lo van a devolver o no y quizá si ocurriese esto desde luego que se tendría que volver al patrón del canje de bienes materiales y no a una divisa como la conocemos como tal yo solo espero que esto no ocurra desde luego pero vamos estoy de acuerdo con usted que si realmente Estados Unidos decide no pagar la deuda aquí se formaría una guerra yo creo que de todos contra todos porque si cae Estados Unidos cae China si cae China cae Europa si cae Europa cae el siguiente y al final esto es un efecto nómino donde caemos todos con lo cual esperemos que este este día no llegue y que todo como usted ha dicho siga basando su rumbo y que haya crecimiento que es la mejor forma o inflación de reducir directamente la deuda sin tener que hacer nada bueno eso no va a pasar en dos años en los dos años próximos como dentro de dos años nos vamos a ver aquí para ver si la bolsa de Japón cumplió lo que prometían pues lo analizaremos entonces pero en cualquier caso las crisis y sobre todo las crisis tan brutales como esta achatarran capital siempre ese capital puede ser fábricas en el sentido literal o puede achatarrar porque se pierde la mitad de la inversión eso se está evitando dándole la patada al balón para adelante o a la o a la caja a la lata de conservas y de momento durante dos años más yo creo que se va a evitar la salida de todo eso pues es tan complicado de prever pero lo normal será simplemente que sea inflación durante un periodo para que las deudas se puedan pagar con más facilidad y que los bancos centrales que se han echado porquería al balance terminen haciendo el write-off digan esto pérdidas y como a un banco central eso no le pasa nada porque a continuación crea dinero para recapitalizar se lo entrega al gobierno y el gobierno recapitaliza al banco con eso entonces no no creo si puede haber conflictos bélicos pero al final simplemente por cuestiones de marcar territorio como están haciendo los japoneses y China o en ocasiones China y la India o China y Vietnam pero yo creo que no serán conflictos originados por ese tipo de problemas financieros no sé si habéis visto hay dos vídeos muy buenos en internet uno en su momento a Alan Greenspan le preguntaban si Estados Unidos alguna vez cumpliría el servicio de la deuda y Alan Greenspan decía no si siempre vamos a poder imprimir dólares los que hagan faltas para pagar la deuda y el analista que estaba al lado le miraba así con una cara con el que está diciendo pero la realidad es lo que se está haciendo y ahora hay uno muy reciente que si no lo habéis visto está en un diente también que le preguntan al ministro de economía argentino que dónde está la legislación entonces empieza a hablar está como dando largas dice ahora están en el 10,2 pero dice entonces corta la entrevista y dice pero no quiero seguir hablando de esto no quiero seguir hablando de esto y entonces se ha emitido porque fue una entrevista que le hicieron de una televisión europea pero realmente es un tema curioso y en España somos especialistas en cumplir deuda las primeras las primeras veces que se incumplió deuda en la historia financiera fue España ¿alguna pregunta más? aquí en la sala yo la divergencia pienso que una vez es mayor en lo que es la economía financiera y la economía de la O creo que tal vez hay más distancia y es un dinero que no se está ajustando con la ciudad el crecimiento real de las economías con lo que es el crecimiento financiero de ese dinero vamos a avanzar con esta parece si hay alguna más que acaba con ella y si no acabaríamos con esta junto a esta pregunta como está relacionada hay una pregunta en la web también que es que las previsiones que hay un poco para España en cuanto a la economía el otro día se dijo que no se iba a crear empleo hasta dentro de dos años al menos ¿cómo estáis viendo? desde Roders la perspectiva si va a haber creación de empleo próximamente en España las diferencias entre la situación financiera y luego la real o hacia dónde van los mercados y lo que vemos nosotros en nuestro día a día estoy totalmente de acuerdo pero yo creo que hay una explicación aquí que no es otra cosa que la globalización o sea al final lo que se hace en Estados Unidos aquí afecta lo que aquí afecta afecta a China y así se hace una rueda para que se hagan una idea hicimos un estudio de cuánto crecía el PIB europeo y la correlación que había con los mercados europeos y cuánto crecía el PIB mundial y cuánto subían los beneficios de las empresas europeas y esto es un estudio de unos 30 años desde 1980 a 2010 y lo que hemos visto es que la correlación del crecimiento mundial con el beneficio de las empresas europeas es tres veces mayor que lo que puede ser el crecimiento a nivel europeo y el beneficio de las empresas europeas con lo cual yo creo que queda claro que al final no vivimos lo que está sucediendo aquí sino que cada vez estamos más representados por lo que ocurre a nivel mundial y de hecho de ahí lo que ocurre es que cada vez más la correlación entre las propias bolsas cada vez es más alta y prueba de ello bueno este año salvo los emergentes es que todas van en mayor o menor medida es que todas van en mayor o menor medida vamos a ver yo eso que has dicho es un un tema que circula siempre así yo mismo he dicho eso de que la economía real y la financiera no tenían nada que ver pero me he arrepentido ya no lo digo van ¿y crees que tiene que ver realmente si el banco es el más rico y el resto la persona ¿quién es más rico cada vez? el banco ah el banco bueno no pero no hablábamos de eso ahora hablábamos de la ese es otro tema con exo pero no es el mismo vamos a ver desde el año 80 otra vez el 80 para acá se necesita mucha más deuda para producir una unidad de PIB en el año 80 una unidad de PIB se producía con una unidad de deuda y ahora se necesitan tres pensando en la economía americana y redondeando las cifras eso quiere decir que han ido de la mano el crecimiento de la economía financiera y el crecimiento de la economía real es más si no hubiera sido por ese crecimiento de la economía financiera no hubiera crecido la economía real como creció en los años 80 90 y en la primera mitad de la década pasada luego yo creo que van de la mano pero el problema es que cada vez se necesita más deuda para producir ese crecimiento y por eso da esa sensación de que se desemparejan pero no se desemparejan y esta crisis es una crisis de deuda por los excesos tan brutales y volveremos a crecer cuando vuelva a crecer la deuda y luego tú hablabas del desempleo sí, bueno un minuto perspectivas de economía española y si volveremos a crear empleo bueno pues puedo empezar yo ya que estoy hablando bueno no va a haber empleo mientras sigan haciendo los ajustes del gasto público tan fuertes la inversión no crece el consumo tampoco por lo tanto lo único que podría tirar de la economía y del empleo son las exportaciones y el gasto público aunque nos han moderado mucho el objetivo de déficit para este año y para los que viene pero eso no basta hace falta una moderación aún mayor porque los recortes de gasto público siguen siendo muy fuertes y por lo tanto ni ninguna perspectiva de crecimiento en esa situación Sí, yo creo que por primera vez vamos a estar casi totalmente de acuerdo en una respuesta nuestra visión es efectivamente este año y el año que viene de crecimientos en cuanto a PIB en lo que es España y 2015 o finales 2014 pueden verse las primeras señales de crecimiento el empleo yo creo que viene por detrás como bien apuntaba Juan Ignacio es necesario que acaben todos los ajustes y vemos que el gobierno poco a poco sigue todavía implementando políticas de ajuste bien sea a través de subida de impuestos que al final reducen el consumo la reducción de consumo al final hace que haya menos demanda de producción y esa demanda de producción hace que las fábricas necesiten menos personal para producir con lo cual mientras esta bola de nieve no se acabe todavía creemos que los niveles de paro podrían incluso subir y llegar yo he ido a alguna persona en Europa en torno al 27 y medio incluso bueno y como prometí que comentaría un poco este gráfico al final cuando las dos líneas suben quiere decir que la política de la reserva federal es más laxa y que por lo tanto el dólar se debilita y cuando las dos bajan es que está ocurriendo lo contrario pero eso es a partir de 2008 si os fijáis entre 2002 y 2008 la política de la reserva federal era mucho más restrictiva cae la línea azul y sin embargo el dólar se deprecia y pasa desde 0,8 hasta o 0,9 hasta 1,6 bueno y nada más bueno pues muchas gracias a todos tenemos abajo ahora un pequeño cóctel por si queremos charlar un poquito más y muchas gracias especialmente a Leonardo y a Juan Ignacio a vosotros muchas gracias muy bien muy bien muy bien muy bien